¡Suscríbete! 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 Para llegar a tu casa he de escalar varias montañas Para llegar a tu hogar cuatro países he de atravesar Para llegar a tu casa y rodear una charca con ranas Para llegar a tu hogar siempre tengo que madrugar Pero merece la pena porque a la mesa tú siempre me esperas Con una buena paella que has cocinado sin camiseta Con huevos, pan y jamón que has preparado de corazón Con un caldo de verduras y para el postre unas frutas maduras ¡Uh, uh, 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 uh! Otra vez me has hecho lo mismo Tengo el corazón encogido Ya no puedo quererte Antes prefiero la muerte Que quemen mi cuerpo con fuego Que me obliguen a beber veneno Que me arranquen un golpe los dientes Antes que volver a verte Yo solo quería decirte Que te quedarás contigo Que haceres lo que te ofrezco Y me des lo que te pido Como no me lo pudiste dar Ahora solo te digo Que la muerte en vida es Estar contigo Si el amor que puse en ti Lo hubiera puesto en un burro Hubiéramos dado en él Y hubiera corrido mundo Que la muerte en ti ha ido a por tí para clavarte un cuchillo por olvidarte de mí y robarme el amor mío 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 con un montón de cervezas y un plato de tortilla llegamos arriba cansadas las nenas nos dieron agua y todos los esperabais debajo de la parra los perros ladraban los pollos comían los niños reían y el sol brillaba esto tú ya lo habías soñado me tapaste con una manta me pusiste el anillo de dientes que mordías y me escapaba como si fuera una boda gitana en vez de almendras avellanas tan joven y ya casada si se entera mi padre me mata los perros ladraban los pollos comían los niños reían y el sol brillaba que me caso que no me caso que me caso que me casaré el día de nuestra boda yo nunca lo olvidaré que me caso que no me caso que me caso que me casaré el día de nuestra boda yo nunca lo olvidaré los perros ladraban los pollos comían los niños reían y el sol brillaba un, dos, tres, y... y... dijiste una hora y fueron dos dijiste que sí pero fue que no dijiste que te quedabas pero te fuiste dijiste que me llamabas y no lo hiciste dijiste que me llamabas dijiste que era mentira y era verdad dijiste que estaba bien pero estaba mal dijiste muchas cosas que no hiciste dijiste muchas cosas que no dijiste dijiste que dijiste que estabas triste y no lloraste dijiste que volverías y no volviste dijiste que aguantarías y te corriste dijiste que me querías y me perdiste dijiste que me querías ¡Gracias! 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 Nunca en la vida lo voy a olvidar. La mujer esbelta, refleja fragancia. El abrón constancia, dulce amor, mi tierra. Hoy veas, si algún día yo pudiera volver de lo más alto del valle, diré. Que soñando siempre con tu querer, jamás en otras mujeres pensé y volveré sin perder la ilusión de vivir y ser tan fiel a la mar como al partir. Tierra creadora de amor y nobleza, trono de belleza que confese, adora. No puedo olvidarte por ser tan divina y toda mi vida es para adorarte. Hoy veas, si algún día yo pudiera volver de lo más alto del valle, diré. Que soñando siempre con tu querer, jamás en otras mujeres pensé y volveré sin perder la ilusión de vivir y ser tan fiel a la mar como al partir.